El concepto de filosofía permanece aún hoy bastante oscuro para la generalidad de los hombres, para todos aquellos cuyos estudios no se aproximan al campo mismo de la filosofía. Por lo general evoca en ellos ideas muy dispares y confusas. La palabra filosofía sugiere en primer lugar la idea de algo arcano y misterioso, un saber mítico, un tanto impregnado de poesía que hunde sus raíces en lo profundo de los tiempos. Y es solo propio de iniciados. Evoca en segundo lugar la idea de un arte de vivir reflexiva y pausadamente, una serena valoración de las cosas y sucesos exteriores a nosotros mismos que produce una especie de imperturbabilidad interior. Así, cuando se dice en el lenguaje vulgar, fulano es un filósofo, o bien, te tomas las cosas con filosofía. Sin duda, algo de verdad habrá en estos conceptos, como lo hay en todo y como se encuentra siempre en las ideas de dominio vulgar. Ya decía Aristóteles en el libro 1 de su Metafísica que el amigo de la filosofía lo es en cierta manera de los mitos, porque en el fondo de las cosas está siempre lo maravilloso. Y no es menos cierto que el poseer una coherente visión del universo ha de producir en el ánimo del filósofo una serena beatitud y en ella una independencia de las pasiones interiores y de la varia fortuna exterior, como pusieron de relieve los estoicos. La filosofía es, sin embargo, la actividad más natural del hombre y la actitud filosófica la más propiamente humana. Imaginemos a un hombre que salió de su casa y ha sufrido un accidente en la calle a consecuencia del cual perdió el conocimiento y fue trasladado a una clínica o a una casa inmediata. Cuando vuelve en sí, se encuentra en un lugar que le es desconocido, en una situación cuyo origen no recuerda. ¿Cuál será su preocupación inmediata? La pregunta que enseguida se hará a sí mismo o a los que le rodean. No será ciertamente sobre la naturaleza o utilidad de los objetos que vea a su alrededor, ni sobre las medidas de la habitación o la orientación de su ventana. Su pregunta será una pregunta total. ¿Qué es esto? O mejor, una que englobe su propia situación. ¿Dónde estoy? ¿Por qué he venido aquí? Pues bien, la situación del hombre en este mundo es en un todo semejante. Venimos a la vida sin que se nos explique previamente qué es el lugar a donde vamos ni cuál habrá de ser nuestro papel en la existencia. Tampoco se nos pregunta si queremos o no nacer. Cierto que, como no nacemos en estado adulto, sino que en la vida se va formando nuestra inteligencia, al mismo tiempo nos vamos acostumbrando a las cosas hasta verlas como lo más natural e indigno de cualquier explicación. A los primeros e insistentes por qué es de nuestra niñez responden nuestros padres como pueden y el inmenso prestigio que poseen para nosotros de una parte y la oscura convicción que tiene el niño de no estar en condiciones de llegar a entenderlo todo. De otra, nos hacen aceptar fácilmente una visión del universo que, en la mayor parte de los casos, será definitiva e inconmovible. Sin embargo, si viniéramos al mundo en estado adulto, nuestra perplejidad sería semejante a la del hombre que, perdido el conocimiento, amaneció en un lugar desconocido. Si este mundo que nos parece tan natural y normal fuera de un modo absolutamente distinto, nos habituaríamos a él con no mayor dificultad. Llegada la inteligencia a su estado adulto, suele, en algún momento al menos, colocarse en el punto de vista del no habituado, de su ignorancia profunda frente al mundo y a sí mismo. En ese instante está haciendo filosofía. Muchos hombres ahogan en sí esa esencial perplejidad. Ellos serán los menos dotados para la filosofía. Otros la reconocen como la única actitud sincera y honesta y se entregan a ella. Estos serán profesionales o no, filósofos. La filosofía, pues, lejos de ser algo oscuro y superfluo, situado sobre la sencilla claridad de las ciencias particulares, es el conocimiento que la razón humana reclama de modo inmediato y natural. Para llegar a una clara noción de lo que sea filosofía, tratemos de sentar y de comprender una definición de la misma. Aunque se han propuesto muchas definiciones de filosofía en los diferentes sistemas filosóficos, podemos atenernos a la definición clásica, en la que coincidirán casi todos los filósofos. Ella nos servirá después para delimitar lo que es filosofía de lo que no lo es en el seno de los posibles modos de conocimiento humano. Ciencia. De la totalidad de las cosas, por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón. Ciencia. Muchos de nuestros conocimientos no son científicos. Así el conocimiento que los hombres siempre tuvieron de las fases lunares, de la caída de los cuerpos. Así, el que tiene el navegante, la periodicidad, de las mareas, etc. Estos son conocimientos de hechos, vulgares, no científicos. Pero quien conoce las fases de la luna, en razón de los movimientos de la tierra y su satélite, la caída de los cuerpos por la gravedad, las mareas por la atracción lunar, conoce las cosas por sus causas. Esto es, posee un conocimiento científico. Para hablar de ciencia, sin embargo, hay que añadir la nota, o característica, de conjunto ordenado, armónico, sistemático, frente a la fragmentariedad de conocimientos científicos aislados. La filosofía es, ante todo, conocimiento por causas. Esto es, no se trata de un mero conocimiento de hechos, ni tampoco de una explicación mágica, por relaciones no causales, de las cosas, y en forma coherente, unitaria, por oposición a cualquier fragmentarismo. Por ello Aristóteles definía a la ciencia y a la filosofía, que para él se identifican como teoría de las causas y principios. De la totalidad de las cosas, la filosofía no recorta un sector de la realidad para hacerlo objetivo de su estudio. En esto se distingue de las ciencias particulares, la física, las matemáticas, las ciencias naturales, que acotan una clase de cosas y prescinden de todo lo demás. Heidegger, un filósofo alemán, existencialista, empezaba uno de sus más memorables artículos destacando la angustia, la esencial insatisfacción que el hombre experimenta ante la delimitación que cada ciencia hace de su objeto propio. La física estudia, el mundo de los cuerpos, y nada más. La biología, el mundo de los seres vivos, y nada más. Y se pregunta, ¿qué se hace de los demás? ¿Qué del todo como unidad? El hombre en el mundo, como el que, en nuestro ejemplo, despierta en aquel ambiente desconocido, no puede satisfacerse con explicaciones parciales sobre los diversos objetos que le rodean. De esta visión de totalidad solo se hace cargo la filosofía, y en esto se distingue de cada una de las ciencias particulares. ¡Gracias!